Candelaria es grande y es fuerte, sabe luchar de sol a sol y sabe cumplir todas sus metas. Su energía me contagia y me impulsa para seguir caminando por todo el territorio estatal. Aquí en Candelaria estamos listos para esta jornada electoral. Daré lo mejor de mí, pero les pido su apoyo para que me acompañen en este gran reto. En este proyecto todos somos importantes. Candelaria merece progresar y juntos estoy seguro que vamos a construir el Candelaria y el Campeche del futuro. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Candelaria! ¡Que viva Campeche! ¡Vamos a ganar! ¡Muchas gracias! Ustedes son la fuerza del partido, la fuerza de la militancia, por su valor, por su valentía, pero sobre todo por su lealtad. Como PRIistas, ustedes son ejemplo de lucha y de trabajo calle por calle y comunidad por comunidad. Con todo ese apoyo iré a la campaña acompañados de todos ustedes, de los sectores y organizaciones, de esta gran familia PRI. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Palizada! ¡Que viva Campeche! ¡Viva! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Que viva Campeche! ¡Vamos a ganar! Gracias.